Algunas de las muchísimas posibles lecturas que tiene un libro como este. La primera impresión cuando me pidieron dar una opinión acerca de este libro tuvo que ver con el título, es que es inevitable que empecemos por allí. Y pensé, este autor lee poesía. El ruido de las cosas al caer evidentemente está elegido primero por el ritmo y después porque se va a convertir en una poderosísima metáfora que va sumando capas conforme uno avanza en la lectura. Yo recuerdo que en la secundaria me dijeron algo que todavía no alcanzo a comprender del todo. Que una tonelada de plomo pesa lo mismo que una tonelada de plumas. Una parte de mí todavía se resiste a entender esto y supongo que tiene que ver con la gravedad. Con la gravedad, la fuerza de gravedad newtoniana, pero también con otro tipo de gravedad. ¿De qué manera nos marcan los acontecimientos en una vida? ¿De qué manera se quedan en nosotros aquellos sucesos a los que no prestamos atención, que oímos como de pasada, porque como dice la canción de John Lennon, la vida es eso que ocurre mientras nosotros estamos ocupados haciendo otros planes. Esta novela habla, entre otras cosas, de esa resignificación que van a tener nuestras vidas una vez que ha transcurrido el tiempo, lo cual me hace pensar al terminar el libro también en que nuestras vidas, las estamos resignificando todo el tiempo, pero van a tener un significado final en el momento previo a nuestra despedida. Entonces probablemente el sentido que adquieran sea algo que ahora mismo no sospechamos. ¿Cuánto pesa un hipopótamo? Pues un hipopótamo pesa muchísimo, muchas toneladas, según la ciencia, pero pesa mucho más cuando se lo encuentra en esta primera escena en la novela y voy a procurar ser lo más abstracta que pueda porque no quiero referirme para nada a la historia de la novela, a fin de que ustedes puedan sentir lo que siente el protagonista al que acompañamos, una suerte de travesía detectivesca, donde se va sorprendiendo de la forma en que van cobrando significado los hechos a los que no les prestó atención. Este hipopótamo de la primera escena pesa muchísimo, sobre todo cuando es captado por las cámaras de televisión, cuando nos damos cuenta, como dijo Sandra, de que se trata de uno de los animales que estaban en el zoológico de Pablo Escobar y que años después que Pablo ha muerto ya, escapa del zoológico y es captado por las cámaras de televisión y vemos como los francotiradores lo matan y como después deciden que por el peso del hipopótamo es imposible transportarlo tal cual está y comienzan a desplazarlo. Esta poderosísima escena es el detonador de una novela en la que no sabemos para dónde nos van a llevar los hechos que están siendo narrados. Así que uno de los temas torales de la novela es el misterio y otro es el secreto. ¿Por qué nos fijamos en las cosas en las que nos fijamos? ¿Por qué decidimos oír a alguien en un momento dado en nuestras vidas con atención? Y también por qué decidimos que algo que escuchamos en los medios es mero ruido de fondo, es algo que acompaña a los acontecimientos que suponemos son los importantes en nuestra vida en ese momento por la sencilla razón de que el presente es el único momento que existe porque pensamos que son solo ruido de fondo. También esta novela me dio la sensación de ser una de esas estrellas que están apagadas hace millones de años luz y que sin embargo podemos ver por una extrañísima ley de la física en el momento presente. Esta novela es una suerte de espejo en el que estamos leyendo el pasado de Colombia y el presente nuestro. Ahora, yo creo, como dice Borges, que todo azar es una cita. Yo estuve en esos años, esos terribles años 90, los inicios de los 90, previos a tu partida a París en Colombia presentando la novela y ahora me recuerda a Juan Gabriel que ahí nos conocemos así que me da muchísimo gusto que coincidamos ahora, que coincidamos gracias al motivo de tu espléndida novela con un premio mucho más que merecido. Es una novela como un cable eléctrico que los atrapará desde el inicio pero que además irá...